Hola chicas, bienvenidas a otro de mis vídeos. Mil gracias por acompañarme nuevamente. Seguimos en casa y bueno espero que estén todas muy bien por allá. Hoy vamos a hablar primeramente de las reglas que toda la vida se ha dicho que debemos de seguir de moda y que creo que ya es hora que las cortemos, que las ignoremos porque no toda regla quiere decir que nunca va a cambiar. La moda cambia, la vida cambia, todos cambiamos y evolucionamos. Las reglas de la moda también van cambiando. Así que lo primero que les voy a agradecer es si me siguen en Instagram. Ya saben que ahí subo otro contenido y me daría muchísimo gusto verlas por ahí. Y bueno de una vez si puedo pedirles que se suscriban a mi canal aquí abajo, también lo agradezco. Y que toquen la campanita de notificaciones que es la que les avisa que subo vídeos martes, jueves y domingos. Así que me ven tres veces a la semana chicas. Así que vamos a empezar. Por ahí se dice que ser clásica es ser elegante. Creo que de alguna forma es una regla que ha habido toda la vida donde asociamos que lo clásico es nada más lo elegante. Pero no lo creo. Yo creo que hoy en día la mujer es una mujer mucho más integral. Es una mujer más trabajadora. Es una mujer más luchona. Es una mujer que también ha cambiado su manera de vestir. Que ser moderna, fresca y actual es también ser elegante. ¿Ustedes qué opinan? Creo que ser clásica tampoco tiene que ser pariente de lo aburrido. Pero podemos como fusionar a estas dos mujeres y crear una nueva mujer donde veamos un poco de frescura, un poco de moda, un poco de actitud jovial, un poco de seguridad y seguramente se crea una nueva mujer. Así que me gustaría replantearme si todo lo clásico y lo básico sea lo elegante. ¿Ustedes qué opinan? Otro de los mitos es que se dice por ahí que tienes que invertir en ropa cara para lucir elegante y lucir siempre arreglada. Para nada. Yo creo que todo esto es cuestión de estilo. Es cuestión de cómo lleva uno la ropa en sí. Las que me conocen bien o las que llevan mucho tiempo siguiéndome saben que yo visto low cost. Yo hago combinaciones de repente si meto algún bolso caro. Pero la verdad es que mi forma de vestir no es cara. De hecho si yo encuentro algo lindo en un rack de descuentos o en precio especial soy la primera que visita esas áreas. Creo que es saber sobre color, saber sobre qué es lo que nos queda, saber sobre estilo y saber portarlo. Aquí es donde está la diferencia entre si necesitamos gastar mucho dinero en ropa o podemos adaptarnos a la vida de hoy, que es el a lo mejor no gastar tanto. Y llevar la ropa con cierto estilo y vernos frescas y modernas. También creo que podemos quitarnos de la idea de pensar que si no eres talla chica no puedes vestir, si no eres talla XS no hay para ti. Eso es un error. También creo que el mundo ya es muy global. Ya existen muchas tiendas online donde nos ofrecen tallas grandes, donde nos vemos extremadamente bien, donde nos vemos súper modernas y donde nos vemos sumamente en tendencia y bien vestidas. Ya no estamos en la época donde si no hay o si no eres talla X o talla S no te ves bien. De hecho el ser una talla tampoco es importante, pues cada marca tiene su línea de tallas, digamos, o su tirada de tallas y probablemente una S es una M acá o una L es una M en otra. Eso no es importante, no estamos definidos por una talla, estamos definidas por un estilo. Y el estilo hoy en día lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Otra de las ideas falsas y erróneas dicen que en verano tenemos que lucir el mejor bronceado del mundo, ponernos como lagartijas en el sol y que estar bronceada es estar a la moda, estar guapa o vernos bien. Definitivamente el vernos bronceadas agrega ese look de estamos en verano, lo tengo perfectamente entendido. Pero chicas, hoy en día todo ya cambió. Existen autobronceadores que nos dejan con un color mucho más bonito que si nos acostáramos todo el día y estuviéramos cuatro horas bajo el sol dañándonos la piel y ni siquiera bronceándonos uniformemente. Aquí lo que más me importa es el mito de tenemos que dañar nuestra piel para vernos lindas. Hoy en día ya no se necesita hacer eso. De hecho, si te aceptas o te asumes que eres blanca como la nieve o como la panela o como ustedes quieran, bueno, nos asumimos que somos muy blancas, no pasa nada. Pero de repente tengo que aceptar que cuando quiero tener un color más lindo, yo soy la primera en utilizar autobronceadores para darme un poquito de colorcito y que las piernas no se me vean tan blancas cuando utilizo algún vestido o alguna falda. Creo que ya la tecnología ha avanzado mucho y los trucos para vernos con un color de piel más veraniego también. Otro de los mitos es que la ropa floja o aguada nos hace ver más delgada. Bueno, ciertamente nos hace ver más altas, pero también depende mucho de la figura. Aunque hoy que se está utilizando mucho lo que es el cinturón, podemos aprovechar para decir, claro que no. El utilizar un cinturón hoy en día que se está utilizando los cortes a la cintura, como todos estos mom jeans, todos los slouchy jeans, todos estos cortes de pantalones que aparecieron, que tienen corte y tiro alto, bueno, están ahí porque quieren acentuar lo que tenemos más delgado y todas tenemos cintura. Así que si agregamos a todas estas prendas un cinturón, probablemente no nos veamos más gordas, nos veamos más delgadas. Está comprobado que dentro de las reglas de la estética, el encontrar la cintura forma la idea y la opción visual, digamos, de un reloj de arena, que a lo mejor antes no la veíamos si estábamos vestidas con algo recto. Ahora aparece una figura nueva que es el reloj de arena. Otro de los mitos que se dice en cuanto a accesorios es que no hay que mezclar colores de metales. Esta es antiquísima y yo creo que hasta en el manual de Carreño dice, pero no chicas, ya no. Ahora tenemos color dorado, color dorado medio, color dorado rosado, rosado intenso, rosado medio, color oro blanco, color plata, color rodeo. Hay tantos colores dentro de lo que es la joyería y la bisutería que es súper lindo encontrar un balance y un juego de todos. Es como decir, nos tenemos que vestir solo de un color, no podemos utilizar colores. Bueno, la joyería es lo mismo. Lo que se decía antes de utilizar todos los accesorios de un solo color, eso ya no se usa. Hoy en día lo pueden ver normalmente en mis aretes. No siempre tengo aretes dorados, a veces tengo un piercing en plateado, otro en dorado, un arete de un color, otro arete de otro color. Ya se utiliza un mix and match de todos los colores y creo que lo hace mucho más divertido y lo hace también mucho más visual. Los accesorios se identifican más si hay un cambio de color a que si toda la gama es de un mismo color. Otro de los grandes mitos que creo que también debemos de olvidar es que siempre debes de tener un corte de pantalón perfecto y clásico. Tampoco creo que sea eso justo y nos haga justicia. Los cortes van cambiando y creo también que los cortes los tenemos que adaptar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también cambia. No podemos utilizar el mismo corte que utilizábamos hace 15 años si a lo mejor ya tuvimos un bebé, si engordamos, si adelgazamos, si nos acinturamos, si nos operamos. Lo que haya sucedido van cambiando. Asimismo los cortes también van cambiando. Tampoco queremos vernos vintage, nos queremos ver que nos agranda la prenda y nos agrega edad en vez de vernos frescos. Eso me gustaría que ustedes lo repensaran y vieran que hay ciertos cortes que pertenecen a ciertas décadas. Es como si el boyfriend o el slouchy lo utilizo en 10-15 años, probablemente me vería vintage, no me vería bien. Sin embargo, esos cortes hoy en día se ven bien. Creo que tenemos que repensar, y no les estoy hablando en cantidad, la estoy hablando, en repensar en ciertos cortes que deben de aparecer en nuestro armario para vernos frescas y actuales. Por ahí se dice que menos es más. Sí, pero no, no siempre. Depende de la actitud, depende del estilo que queremos llevar. Querría decir que ponernos varios collares en escalonado sería demasiado. Siendo que hoy se ve lindísimo, podemos aprovechar toda la linda bisutería o joyería que tengamos para dar un poco de glamour al cuello. Si siguiéramos la regla, menos es más, o más debería de ser no tanto, quitarnos algo, creo que no podríamos usar ni estampados ni joyería escalonada. Sin embargo, creo que se ven lindos. O para las que no les gustan los piercings, por favor no me ataquen, yo sé que hay muchas que no los gustan, pero a mí sí. Querría decir que también eso está mal. No sé, creo que tenemos que irnos adaptando a las nuevas ideas y de repente nos aferramos a ciertas ideas de moda que deben de ser, pero ¿por qué? La vida va cambiando, las ideas van cambiando. Otro de los grandes mitos es que tienes que invertir en grandes cremas altamente costosas para tener un buen rostro. Yo no lo creo. De hecho, el secreto de un rostro, yo se los pasé en uno de mis videos, que se los voy a poner en una tarjetita aquí, que es un rostro joven. ¿Cómo tener un rostro joven? Bueno, se los voy a poner aquí para las que no lo hayan visto, pero la verdad es que no tenemos que invertir en grandes cremas. Yo soy fanática, sin hacer ningún anuncio, de esta crema, que es una crema Pons, tapa rosita, y es ideal. Y de hecho es un consejo de mi amiga Marisol Flamenco, de Mari Estilo, que les voy a dejar aquí su canal para que la vayan a ver, porque también tiene muchos consejos súper lindos de moda, y la sigan. Bueno, ella fue la que me recomendó esta crema para una manchita que tengo, y no saben cómo la uso y las gracias que le doy. Es una excelente crema y la verdad es sumamente económica y la venden a todo el mundo. Y finalmente, ¿las reglas están para romperlas? Yo creo que debemos de evaluar si vale la pena de acuerdo a nuestro estilo. Creo que nuestro estilo tiene que evolucionar y de años en años, digamos cada cinco años, cada diez años, o cada temporada, o dos temporadas, tenemos que reevaluarnos y ver si las mismas reglas aplican para la persona que somos. A lo mejor ya empezamos a trabajar, a lo mejor ya acabamos de tener hijos, a lo mejor vamos a empezar a tener hijos, a lo mejor ya somos abuelas, y todo va cambiando, pero eso no quiere decir que nosotras nos quedemos estáticas. Acuérdense que mi canal se trata de verse uno siempre arreglada, de verte siempre bien, y siempre verte bien quiere decir evolucionar, quiere decir estar siempre comprometida con que la que se tiene que cuidar eres tú, porque nadie más lo va a hacer. Así que chicas, muchísimas gracias por haber visto este video, gracias por su like a YouTube, le encanta que me den like, porque eso quiere decir que funciona el video. Así que si me comparten, se suscriben, y me dejan un comentario aquí sobre qué opinan, les agradecería mucho. Les mando un beso, cuídense mucho, y ustedes y yo nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.